Después, después el himno entre dos víboras, después la noche que no conocemos y extendido en lo nunca un solo cuerpo, callado como luz, después el viento. Respiramos y no nos damos cuenta que estamos respirando. La poesía y música del notable artista David Rosenmantau han sido puestas en escena por el reconocido actor y director chileno Héctor Noguera. La poesía danza con las grandes imágenes proyectadas al ritmo de la música. Entre los poetas vivos de lengua castellana, yo creo que Rosenmantau está en la primera lugar. Leerlo, estar frente a su literatura, es una experiencia para siempre. La poesía de David cambia la manera de vivir. Está en el siglo II, está en la vanguardia. A la cuchilla de la Inquisición, la mazamorra de mis desventuras. El gobierno perdido a mi familia, mi familia a mi féretro. A ti, cuando creado este poema. Y a mí, que nunca me conoceré, el no ser de mi todo. Un poema es llevar el lenguaje al máximo de su sentido. Además, tomar conciencia de que hay un ritmo en el mundo. Para cada cosa hay un ritmo. ¿Vinieron ellos? ¿Sí? ¿También él? ¿Sí? ¿También? Ilumíname, labio, inúndame, desátame. De púrpura es el canto y el cálamo de hiel. Piano del mundo, déjame afinarte. Piano del mundo, déjame a mi lado. Mónica Gracias.